Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. La puesta en valor, estamos trabajando para poder tener las mejores condiciones de edilicias y abrir ya, además de las actividades que tenemos todos, la parte de museo y abrir más hacia la sociedad, todo lo que tiene, son 108 años que tiene esta biblioteca y gran parte de la historia de Campana, donde pasó también una buena parte de la cultura y que lo puedan disfrutar todos los campaneros. Y que sea declarado patrimonio histórico de la ciudad y que pueda seguir siendo mantenido y todo para la ciudad. Fue fundada en 1916, perdón, en 1912, en 1916, comienza a funcionar en este predio y bueno, y continúa hasta el día de la fecha en forma ininterrumpida, siempre estuvo abierta y siempre estuvo trabajando en pos de la cultura. Está en reparaciones, esto lo hacemos todos a pulmón y entonces poner una fecha sería bastante difícil. La concejal Romina Carrizo presentó el proyecto para que sea tratado en la próxima sesión del consejo. Así que bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a todos los concejales que por favor nos apoyen en esto que es la declaración de patrimonio. Te quiero hacer una aclaración en cuanto a las actividades. La biblioteca tiene unas partes en reparación y otras no, no es que está cerrada totalmente. Tiene un patio, tenemos atrás la parte de la imprenta. Todo lo que hemos logrado reparar obviamente sigue funcionando. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET Comunicate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET Vas a volar en la red. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!